hola qué tal bienvenidos a una nueva entrevista aquí en flash urban en flash fm hoy tenemos el placer de entrevistar a wisin o uno de los uno de los artistas de revelación del reggaetón uno de los artistas que forma parte de la old school de toda la vida del reggaetón y hoy el reggaetón no estaría donde está si no fuera por artistas como el wisin qué tal bienvenido en el flash urban no por favor gracias por la oportunidad contento de hablar contigo saludos a todas las personas por allá la gente que apoya el movimiento feliz feliz por acá desde la base de puerto rico muy bien estás en puerto rico ahora mismo wisin y si acá en el estudio bendita isla lo que nos ha traído puerto rico con todos estos artistazos que no para ese salir todos estáis en puerto rico el tío no sé cómo lo ha sido gracias a dios y en españa también hay muchísimo talento créeme a ti wisin te conocemos por temazos como por ejemplo lo que es los que has sacado al largo de tu carrera como por ejemplo con 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 yandel no con el dueto de toda la vida wisin y yandel o básicamente por canciones como el noche de sexo con prince royce el escápate conmigo con ozuna o en solitario los dos como por ejemplo el rakata y muchísimas canciones más ahora tú estás solito bueno solito estás acompañado de my towers con la canción de mi niña que estáis a tope con esta canción que tiene más de 84 millones de reproducciones en youtube eso es una bestialidad mira estoy estoy feliz porque el tema lo lanzamos hace un mes hace casi casi cinco semanas y lo que ha pasado es maravilloso es un proyecto que nace desde aquí desde la base en nuestro primer proyecto como discográfica así que me siento feliz por eso quiero darle las gracias a todos ustedes ya millones de personas que han sido cómplices de este gran proyecto creo que es el tema de las niñas latinas en suramérica también lo que está pasando con el tema gigante así que me siento feliz porque es un proyecto global y es gracias también al apoyo de todos ustedes así que una bendición de verdad que sí mi niña se llama el tema de quién fue la idea de my towers tuya o de los legendarios saber cómo fue el tema yo creo que la música no planificamos que hacer las cosas suceden siempre creo que la gente talentosa a lo largo del camino se encuentra my tower me envía este intro y este coro con el ritmo hecho por full harmony que son gente muy talentosa y me da la oportunidad de poder terminar el proyecto de producir el proyecto y de ahí sale mi niña así que es un trabajo en equipo creo en el trabajo en equipo y gracias a dios se dio gracias a my tower y a todo su equipo de trabajo también por ser solidarios por nuestras empresas y con todo lo que estamos haciendo el resultado es mi niña y qué bendición que le gusta y es una de las canciones más escuchadas en todo el mundo a mí me la piden cada día en mi programa que tiene tiene algo especial contigo tiene algo personal de wisin esta canción o mira yo creo que la música habla todos los proyectos que tratamos de hacer bajo la base los hacemos con la misma intención y es tratar de dar lo mejor de nosotros mismos en cada proyecto el que de resultado pues es una bendición como te dije es una satisfacción por partida doble porque no tan solo estamos haciendo lo que amplio que amamos sino también estamos siendo certeros a la hora de producir y qué bueno porque esa es la idea yo creo que aquí esa aprobación es la que hace que uno siga trabajando que es la aprobación del público y lo hicimos con cariño es un tema espectacular y es una canción que me has dicho que sale de la base que es donde estás ahora mismo desde puerto rico si estamos trabajando en la facilidad gracias a dios las pudimos terminar ahora en la pandemia tuve la oportunidad de poder finalizar esos proyectos que estaban inconclusos todavía y uno de ellos era terminar las facilidades de la base lo pudimos hacer y gracias a dios desde que terminamos en las facilidades ha sido impresionante lo que ha pasado y feliz por eso yo creo que cada día que crezcamos que sigamos creciendo es en una señal de que vamos por el buen camino que es la base huisin pues mira la base del estudio aquí estamos ahora mismo en el estudio mira voy a voltear para que vea uno de los estudios y aquí es donde produce sus canciones aquí es que producimos todo aquí mezclamos el último disco también de osuna así no que es un súper disco sí sí aquí en este mismo sitio hicimos escápate conmigo me niego con rey grabé las voces de mi parte de duela el corazón junto a enrique aquí es aquí en la magia en puerto rico donde me donde me crié donde nací y desde aquí es que trabajamos o sea que osuna se conoce muy bien la base claro se ha pasado aquí más horas que en su casa casi esta es su casa y para mí siempre es un placer de que gente talentosa y gente que quiere crecer venga a mí a la base porque aprendo de ellos también y hay gente por ejemplo artistas nuevos que vienen aquí en la base a practicar a grabar sus canciones y que luego salen en el mercado mira ahora mismo aquí todos los artistas nuevos pero han venido pero bajo el sello de la base está chris andrew que acabamos de lanzar les hechori juntos un en el remix esta día el que es un cubano que tiene mucho talento estamos firmando otra niña más espectacular que próximamente lo daremos a conocer tenemos los legendarios y este nuevo proyecto de los legendarios que es el disco salen todos los artistas más grandes desde seis nick y ya en rabo alejandro osuna mickey wood yandel sion louis fonsica en los vives will i am todos los grandes artistas de la música son parte del proyecto de los legendarios que son varios artistas que estamos lanzando y ahí es que sale el tema de mi niña que bonito no que de un lugar tan pequeño tan como es puerto rico no con de una isla y que salgan pues canciones y artistas como tú como daddy yankee como muchísimos más que tiene esta isla que que hay ahí que magia no sé qué decirte yo creo que hay una gran bendición aquí somos privilegiados verdad de que en un territorio tan pequeño haya tanto talento y qué bendición que tú lo dices verdad para nosotros es un gran honor que gente como tú que todos los días trabaja en la música verdad de una manera o de otra pues reconozca eso es grande porque estoy de acuerdo contigo creo que esto se ha expandido a nivel mundial pero de puerto rico ha salido varios artistas verdad de reggaetón que no se ha planificado y salen así que qué bendición gracias por tus palabras y no sé qué no sabría decirte cuál es el método verdad no hay esa ahora sí te puedo decir que somos muy trabajadores siempre estamos tratando de de retarnos a nosotros mismos de de no poder competir con alguien sino competir con nosotros mismos y cada proyecto que hacemos tratar de elevarlo en cada cada día que pasa y es y esa es mi intención porque tú formas parte de la old school del reggaetón de los artistas que forman de toda la vida no que cómo surgió el reggaetón porque tú cuando empezaste no había él no estaba el reggaetón como está ahora que está a nivel mundial como como surgió eso yo creo que ha sido un proceso aquí no hay protagonista aquí está en esta historia del género no hay protagonistas hay el grandes guerreros diría yo que hicieron que este movimiento hoy esté donde esté lo que está pasando hoy es producto de cimientos sólidos que sembró chombo que sembraron todos los de panamá el general nando boom de ahí a puerto rico vico si brulín si playeros todas estas cepas y negro de ahí guau qué te puedo decir de ahí baby rast y gringo hay tantas personas de ahí vieron wisin y yandel que un daddy yankee que estaba un poco antes y gracias a dios tuvimos la oportunidad de trabajar de mano a mano con los artistas americanos con los artistas anglosajones y eso fue muy grande porque eso le dio la oportunidad al género a expandirse un poco y de ahí ha seguido pasando todo esto entró barbie entró a uniquillame entró fuertísimo y es bueno es saludable para todos porque vivimos el género urbano es un género solidario donde todos salen en mi proyecto pero yo salgo en el de ellos y nos ayudamos y yo creo que ahí está la fuerza del movimiento alguien escuchaba tus canciones cuando empezaste en el mundo del reggaeton hace muchos años te costó que llegara la gente por favor claro 100% ahora hay muchas herramientas he tenido la oportunidad de ser coach en diferentes ediciones de la voz en estados unidos en méxico estuvo en talento fox en argentina estuvo en la banda en dos en dos temporadas con la hora pausini con mario y y y hablaban hablo mucho con ellos que llevan un poco más de tiempo como yo 100 100 si en aquel momento hubiesen habido las herramientas que hay hoy quizás no hubiese nuestro pesado tanto entonces cada vez que tengo la oportunidad de ver artistas talentosos o jóvenes talentosos se lo digo mira aprovecha la oportunidad porque hay millones de personas allá afuera talentosos que merecen ser grandes y hoy no lo son así que el que esté dentro del estudio en el caso mío trabajando a los niveles que lo estoy haciendo es un privilegio y lo tomo muy en serio muy en serio pienso que estamos en un buen momento de la música donde debemos aprovechar el tiempo y seguir dándole buena música y buenos proyectos a millones de personas que han entrado al movimiento en este último tiempo trabajar como tú porque tú desde que empezaste hasta ahora cuando has parado de trabajar porque te lo has currado gracias a dios gracias a dios y a gente como ustedes yo creo que ustedes son los cómplices los los que cuando uno está en el estudio trabajando se encargan de regar tu música y de esparcir esa música que hacemos aquí así que es un trabajo en equipo yo creo que es mágico lo que está sucediendo le agradezco lo de mi niña también veo los reportes de españa y digo guau qué impresionante lo que está pasando con nuestro trabajo en españa y con el movimiento así que qué bueno qué bueno creo creo que es interesante y es un una buena señal de que el movimiento sigue creciendo claro que sí sigue creciendo aunque haya ahora mismo una pandemia mundial y que sea un poquito más difícil trabajar básicamente esto va a pasar si no esto va a pasar hechas de menos los escenarios o qué guau mira lo más que echo de menos son los escenarios si no creo que nada sustituye el cariño y la intimidad que tenemos nosotros los artistas con el público cuando hacemos un show en vivo son emociones que no te podría explicar quizás otro artista te las pudiera explicar porque son emociones encontradas impresionantes estoy deseosamente estoy deseoso de que ya todo esto llegue a su fin y poder nuevamente tener un micrófono en la mano y poder hacer lo que amo que es cantar y disfrutar en estos súper conciertos y cuando te podamos ver en otra vez en los escenarios podemos verte con yandel o en solitario o con otros artistas mira yo nunca me he separado de yandel nosotros somos soñadores nosotros somos dos soñadores nosotros nuestra intención todos los días es de crecimiento de seguir creciendo como dúo nosotros hay millones de personas que esperan nuestras giras porque nuestros espectáculos son grandes son multitudinarios son son conciertos que pueden competir con cualquier otro género musical porque son de altos niveles pero también como personas individuales tenemos derecho a hacer nuestras empresas y a seguir explorándonos a nosotros mismos y explorando un mundo que es el mundo del arte que es gigante no tan solo con el micrófono en la mano sino como empresarios incluso usando nuevos artistas trabajando en realidad como te dije es trabajando en sus proyectos haciendo sus discos creando su ley porque es guay entertainment y él tiene derecho a hacerlo porque es un soñador y es un guerrero así que Wisin y Ander nunca se han separado solamente es que queremos seguir creciendo y y y somos dos soñadores pero en algún futuro habrá también alguna canción otra vez no no tenemos un disco terminado ya tenemos un disco listo que el año que viene si Dios lo permite van a ver la gira grande de Wisin y Ander con un super disco ya el concepto del show ya está listo también así que todo es cuestión de que esto pase y cuando pase vamos a poder hacer nuestro espectáculo allá por España y por el mundo entero deseándolo verlo claro que sí aquí en España o sea vas a venir a Barcelona o qué si Dios lo quiere así si estoy deseoso de estar por ahí en España bueno cuando vengas me lo dices y quedamos vale una cosa Wisin mira mira que seis artistas tengo aquí los reconoces a todos no tengo aquí a la Jennifer López a la Ozuna al Ricky Martin a Yandel a la Karol G a la Nati Natasha a todos los conoces no o sea a todos tengo la oportunidad de conocerlos solo aquí en España estamos en toque de queda vale a las 10 de la noche no puede haber nadie en la calle vale y si hay reuniones familiares o reuniones con amigos son máximo seis personas vale ok si hay siete personas ya no se puede hacer una reunión vale hay una fiesta de cumpleaños es tu cumpleaños vale Wisin pero tiene que haber seis personas tienes que coger claro cinco no de estas seis personas porque claro porque si sois contigo ya sois siete ya son seis claro y si hay siete ya te vendrá la policía sabes que quiere decir a cuáles de estos cinco mira yo cogería eh Ricky, Ozuna, Jennifer, Yandel y no sabría de Karol y Nati Karol y Nati no sabría cuál coger de ellas dos la que se quiera quedar de las dos la que se quiera quedar pues que se quede ¿me entiendes? claro la Karol que últimamente lo está pasando un poco mal ¿eh? ¿se ve? ¿se ve? no sé jajaja cualquiera de las dos y si tienes una gira vale y en uno de los hoteles de la gira solo tienes disponibles tres habitaciones dobles ¿a quién elegirías? para yo quedarme con alguien claro mira tú sabes que fuera de broma yo y Yandel cuando arrancamos dormíamos ah bueno claro el otro en un sofá ah bueno pues yo quería Yandel porque nos conocemos ya está esto es fácil o sea porque esta pregunta estuvo brutal bueno pero supongo que tendrás muchísimas experiencias con Yandel durmiendo ¿no? en hoteles ¿no? ese es mi hermano ese es chacho hemos vivido mucho llevamos mucho rato dándole y si tuvieras que abrir un sex shop con una de estas seis personas ¿a quién elegirías? a ver un sex shop ¿eh? imagínate que la base se convierte en un sex shop bueno la más exitosa es el empresario es Jennifer hablaría con J-Lo ah pues mira para que te dé sus consejos vale pues mira con Jennifer López y Wisin abre en un sex shop venga Jennifer es panita y ¿tengo más o menos dinero que? cacho yo tengo menos dinero que todos esa gente tiene más chavos que yo todos tienen más plata que yo bueno tampoco tanto ¿eh? bueno Wisin me lo he pasado muy bien espero que tengas muchísimos éxitos muchísimas más canciones que mi niña la voy a poner las veces que haga falta porque me la piden muchísimo ¿vale? gracias y vamos a haceros una foto ya que estamos ¿no? sí seguro gracias a ti por la oportunidad perfecto pues muchísimas gracias por estar aquí en Flash FM y muchas bendiciones para ti gracias por tu tiempo a ti adiós a ti a ti Gracias.